jajaja oh vamos yo voy a ir para la gasolinera ya ya mi mate alcanzo hay enserio? no hay nada bueno Poca ¿En serio? ¿Dónde es esto tan grande? Escopeta ¿Dónde es escopeta? Creo que nadie, no nadie, pero yo creo Ah, y también circula esta en nosotros Mira el mapa, Heidlmon Sí, sí, es que hay una hit, esta hitla por si acaso Dale, quedo ahí ¿Qué? Ven, eh, voy a tener amén ¿Qué? 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 Espera, te ¿Qué? 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 Pues para buscarse No Aquí, el pin de casa llegó a mil ¿Cómo? No, eso es mucho ¡Ah, Tito! ¡Tito! 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 Es que, güey, es que Tito es el que está... Y, y, y... Y él se iba despistado, ¿oíste? El pico, el pico Deja de abrirlo No Intercambio, dame la Heavy Sniper y la shotgun Ah, es de la Heavy Sniper y la Heimon Que la va a intercambiar por la shotgun Todo esto va a ser Y, co, y, co, es el sol Thank you, Tito Ahí estoy Y diante, Heimon, adivina que tengo un shot jog Cinco vendas y un mechit Lo sé Ah... Ah, mira, y... Y, y aquí habrá... No, Heimon, aquí todavía no han looteado, ¿viste? ¿Viste? Oh, voy a dejarlo... No sé A ver, que... a verdad... Wow, este... Que tu encuentres el coper legendario También... Me lo muestras Este... Tu... Eh... Tu lo coges esto Eh... Pero... Tu... Me lo dicen donde está Para... para yo verlo Si es que... Esta... Ha hecho manos, pero el tipo que tu manas... Que tu manas... Que tu manas te iba despistado, ¿viste? ¿Viste? Ah... Sí Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Ah, sí Te... Eh... Te debo intercambiar por la vaca ¿Está bien? Ay, wey ¿Dónde está? Uuuh... Dame la vaca La vaca La... La... El escarador Eh... Y cogemos la fiesta aportátil ¿O no? Wow... Eh... Y... Tengo... Lescar y la... 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 En vez que está volando Uy Si ya Ya yo lo cogí Que paso Como quiera si te caía Como quiera ahí tengo el mech y te devolvían el escudo Y mira tu luz mío Tome El mío un arco iris Un arco iris Si quede corto y tomo un maquete Y yo me cogo un maquete Y yo me cogo un maquete Y yo voy a matar Eh... Vamos a patrarnos No Putain 8 Eh... Con el cofre legendario Y con el mapito ¡Suscríbete! Tú tienes balas de sniper para ayudarte Tengo C12 Muchacho, toma Tengo C12 Ah, ah No, no, esta vez yo lo Toma, toma Lo quieras lo que tu quieras porque yo no lo que tu quieras lo que tu quieras lo que tu quieras hay que el otro lo que el otro el otro el otro no no Pada, pada Párate Aquí voy Pada, pada, pada Pada, pada ¿Qué? 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 Claro, vamos a correrlo Vamos a ocupar a la americana No, están peleando y cohetes su playgroup Mira, Castilla Manipulso Y también al lado... hay alguien Ay, hay alguien ¡Ah! ¡Diandre! ¡Diandre! ¡No me dé la mina! ¡No! ¡No! ¡No te demonte! ¡Ya! 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 ¡Vamos bien! Se me está guiando Se me está guiando Se me está guiando Se me está guiando No puedo Vamos, construye Se me está guiando Se me está guiando Por favor, ya listo El pin bajado Listo Se me 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 ¡Aquí! ¡Oh, y cuantos que hayan! ¡Que no hayan! ¡Ay, toca! ¡Suscríbete! 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 y el cuantágil y el cuantágil a mi duro hicimos ocho guantos ron y y y y y y